Guardia Nocturna Los policíacos del municipio de Zapopan quienes tras una búsqueda realizada a pie tierra fue aproximadamente a 30 metros de la calle más cercana donde confirmaron el reporte. El cuerpo de un hombre boca abajo inconsciente y con manchas hemáticas en la cabeza y hacía sobre la brecha un costado de la maleza el cual se encontraba cubierto con algunas prendas. Hasta el lugar se movilizaron paramédicos de los servicios médicos municipales quienes confirmaron que el cuerpo del hombre de aproximadamente 40 años de edad ya no contaba con signos vitales. Estos informaron que el cuerpo se encontraba amarrado de las manos, el cual presentaba una lesión en la cabeza aparentemente causada con piedras. De igual manera, informaron que el cuerpo contaba ya con un aproximado de seis días de evolución cadavérica. Este hallazgo ocurrió en una brecha ubicada a 30 metros aproximadamente de la calle más cercana de nombre Matamoros, a su cruce con la calle Basolo, calles ubicadas en la colonia Santa Ana Tepetitlán del municipio de Zapopan. La zona de este hallazgo se mantuvo acordonada y resguardada por elementos policíacos del municipio de Zapopan, así como por elementos de la policía del estado. En el lugar no localizaron algún indicio que ayude a la investigación de este hallazgo. De manera para eliminar, se presume que este hombre fue asesinado en el mismo lugar donde fue localizado, ya que a un costado del cuerpo se encontraban dos piedras con manchas hemáticas, posiblemente las que usaron para quitarle la vida. Vecinos de la zona mencionaron no haber escuchado o visto nada, y de igual manera comentaron no conocer como vecino de la colonia al hombre que fue encontrado esta tarde. De igual manera, nadie en el lugar pudo aportar mayor información o características de quién o quiénes asesinaron y abandonaron el cuerpo sobre este lugar. Elementos de la Fiscalía del Estado acudieron hasta el lugar los cuales se encargaron de realizar las primeras investigaciones en la zona del hallazgo, para así comenzar con la carpeta de investigación. Personal forense documentó la escena del hallazgo y posteriormente realizaron el levantamiento del cuerpo para su traslado hasta la morgue metropolitana, donde después de realizar los estudios y peritajes correspondientes, así como determinar la causa de muerte, se espera a que el cuerpo sea identificado. Reportó para Guardia Nocturna Edgar Rodríguez. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. ¡No te lo pierdas!